Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video para el canal, bastante, pero que bastante tarde, realmente ya son más de las 10 de la noche, bueno, casi las 10 de la noche en mi país y no tenía planeado hacer este video realmente porque, sinceramente, ya era muy tarde y pensaba de que el problema este de la caída de Rolos no iba a ir a más. Sinceramente, pensé que iba a ser un problema bastante rápido, que en media horita ya iba a estar solucionado como casi la mayoría de caídas, pero, literalmente, esta caída está siendo de las más largas que he visto, literalmente, una caída de Rolos de suelo demoral entre 30 y 45 minutos, más o menos, pero esta es que, literalmente, lleva más de 3 horas y media. De hecho, por lo menos ya me están cargando los amigos en Roblox, que hace rato no me cargaban, pero pueden ver que por aquí ya me aparecen, por lo menos, los perfiles, aunque, bueno, ya me volvieron a desaparecer, pero antes, literalmente, cuando entraba a un perfil, me aparecía esto, ok, aquí lo pueden ver, entraba, literalmente, a un perfil de amigos en Roblox y me apareció esto que sale página no encontrada, o inexistente, y es porque, literalmente, yo pensaba que el problema iba a solucionarse poco a poco, pero, literalmente, parece que está de mal en peor, o sea, cuando apenas se caía de Rolos, yo, por lo menos, podía entrar a perfiles de amigos, podría ver algunos juegos, podría ir aquí a los juegos de Rolos y poder ver la mayoría, pero, ahora, literalmente, yo no puedo ver nada, se pone todo negro, y es porque Rolos, literalmente, está caído de mal en peor, y está que cada vez se empeora la situación, y se preguntarán por qué, hablo, bueno, por qué les digo esto, y es porque, como habrán visto en el título, este video lo subí para hablar, más o menos, sobre la situación por la cual creo que yo, por la cual creo que pudo haberse caído de Rolos, y la principal, la, sinceramente, creo que yo puede ser la más probable, es por el evento de Chipotre, Borrito, porque, literalmente, cuando empezó este evento, cuando se abrió este juego, fue cuando, en unos minutos, más o menos, en unos 20 minutos, o 30, saque yo, literalmente, Roblox, pueden ver que este evento, al apenas iniciar, tuvo como 15.000, o algo así, de jugadores, 10.000, 15.000 jugadores, al instante, porque, como pueden leer por aquí, visita el cajero para tener un burrito real gratis, en Estados Unidos y Canadá, a las primeras 30.000 personas que entraban al juego le iban a dar un burrito en la vida real, y es por eso que la gente se desesperó, y que se entró lo más rápido posible, y yo creo que, sinceramente, por eso se saturó un poco Roblox, y al sacar tantos códigos, obviamente, de burritos de esto, pues, como que se saturó mucho Rolos y se cayó, obviamente, aún se puede jugar en los juegos, porque aún puedes entrar algunos de ellos, desde las páginas, obviamente, extra, por ejemplo, yo puedo buscar el link aquí de un juego, y aún puedo entrar, pero, de todas maneras, pueden ver que Rolos sigue caído, yo, por ejemplo, voy aquí a la página de inicio, y no me carga, literalmente, nada, y aún ni siquiera hay un poco más de... por lo menos, ya me cargan los Roblox, antes ni siquiera me cargaban los Roblox, pero, por lo menos, ahora sí, así que, bueno, también hay gente que piensa que esto puede ser un hackeo, que hago un hacker, y que no sé qué, de que yo, que se lo hackearon Rolos, pero, sinceramente, esto lo veo muy poco probable, porque coincide mucho con el evento de Chipotle, y es muy poco probable que, literalmente, venga un hacker, justamente, en este momento, y se ponga a hackear esto, sinceramente, no creo que sea así, pero, bueno, ya quedo uno con sus opiniones, al final y al cabo, no se ha definido la razón exacta, pero, supongo que mañana, más temprano, o, yo qué sé, en la mañana o algo por ahí, o más tarde, en la noche, quién sabe, pues, ya se sepa la razón, ya vuelve a toda la normalidad, así que, seguramente, les voy a estar avisando de cuándo se puede volver a jugar, y también les quiero avisar de que, no solamente, está Rolos y todo caído, sino que, a varias personas, desde varias cuentas, les he estado sacando de sus cuentas, literalmente, les ha estado cerrando la sesión, las he estado sacando de sus, de su gente de sesiones, sobre todo, en móvil, y, empecé a algunas personas también, y es que, literalmente, es como que estaban en su sesión, fuera, y no podían entrar, así que, si les pasa eso, tienen que esperar, simplemente, hasta que la resolucione, y después, ya volver a entrar, pero, por el momento, no se sabe nada más, así que, pues, nada, simplemente, les quería hablar sobre esto, suscríbanse, si son nuevos, para no perderse ninguna noticia más sobre esto, y dejen un like, y, ahora sí, gente, nos vemos en un próximo video, hasta otro, adiós.